¡Hey! ¿Qué pasa? Aquí estamos en un nuevo vídeo y estamos en el Sinastuchun de Maluma que creo que va a ser así el más... ¿Cómo decirlo, no? Los reggaetoneros tienen pues esa fama de que no cantan bien así que vamos a ver si de verdad, pues no canta bien Maluma o si canta bien Yo votaría que... a ver, cantar, cantará bien pero que no va a ser nada del otro mundo, ¿vale? Entonces, vamos a verlo y después cuando terminamos de ver el vídeo ya doy mi opinión Antes que nada, ¿veis ese chiquitón? Me estoy muriendo de frío ¡Estamos ahora mismo! Voy a decirlo en los grados ¡A 12 grados! 12 grados, por Dios, me voy a poner, me voy a congelar mi concierto Vale, vamos a ver cómo canta Maluma Y dime cuál fue mi error Si mi único delito solo fue amarte Hoy soy el perdedor Y él me ha robado el truco para enamorarte Y dime que me amas, aunque sea mentira, baby Y no puedo negarte, los celos me están matando Y dile en su cara que por mi supina, baby A ver, cant... Mal lo canta Y sabes que no hay nadie como yo Y dile en su cara que aun por mi supina No te engañes no me olvidarás Y está claro que tú mereces a alguien mejor No sé en qué país, pero no hay otro como yo Oye ma, dame otra oportunidad Sabes no soy así que solo tú me haces rogar Mirándome al espejo y peleando con mi ego Si entre más me alejo más te pienso Y dime cuál fue mi error Si mi único delito solo fue amarte Hoy soy el perdedor Y él me ha robado el truco para enamorarte Y dime que me amas, aunque sea mentira, baby Vamos a hacer un pequeño parón A ver, la canción sí que pues técnicamente no tiene mucha complicación Pero, pero, Maluma, pues aquí está demostrando que no canta mal La canción no es difícil porque si pongo yo su voz La pone como ranga Dime quién me ama y dime quién sus... Es como que está haciendo fuerza Vale, yo no sé cantar Lo que te estoy diciendo, ¿vale? Que canta bien, canta bien Vamos a ir escuchando un poquito Y dime que me amas, aunque sea mentira Y sabes que no hay nadie como yo Y dile en su cara a quién por mí suspira Y no te engañes, no me olvidarás Y si te da la gana de volver a verme Estaré disponible para contestarte Yo sé que por ti un parte no sientes rencores Quizá mañana vuelvas pa' que te enamore Cuando tomábamos los días, me filmábamos y veía Pero ahora en los Snapchat que sube o lo que subía, ¿vale? Que también está tranquilito Y después vamos a ver un concierto suyo en directo, ¿vale? Que creo que los conciertos donde más falla Maluma Antes vamos a ver estos vídeos Que supuestamente aquí lo tenéis que hacer muy bien Porque son vídeos suyos Y cuando serás el día que acepten tus Somos dos locos enamorados contra el mundo Así tus padres no me quieran Yo voy por ti hasta el fin Y tengo un amor Un ángel puro y verdadero Tengo un amor Que saca de mi vida siempre lo mejor Y sin pedir permiso me abrazó Y con un beso me conquistó Oye, qué chiquitilla era aquí Baila sobre mi cuerpo Y al Muévete es un carnaval Y vente conmigo No me importa si besarte Chandelito Chandelito Me ha encantado lo de Maluma es grabado desnudo Clic aquí para ver esto No voy a darle, chicos O chicas, lo siento No voy a darle, no Una ilusión mía diariamente De ver a Maluma desnudo, la verdad Chandelito, dime Dime cómo se llama este vídeo No vais a ver a Maluma desnudo, ¿no? No en mi canal A ver A ver Borró el cassette La canta él en su camita Así que vamos a verlo Me besaste y no podías parar Y me bailas hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borró cassette Que no se acuerda de esa noche Porque ya borró cassette Dice que no me conoce Y quiero volverla a ver Y que los tragos Hicieron estrago en su cabeza Que ya con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y mai un día Que no pare de pensar en su belleza Que mi reina Así Y tú, mami Cómo dices que no te acuerdas Cómo mi cuerpo te calienta Vendímelo a la cara Y no mientas Dejemos de jugar Después de ver esto Y dices tú Pues canta bien, canta mal A ver Que no canta mal Maluma no canta mal No es como otro racquetonero Es como un racquetonero Yo no sé si se llama a Kiko Rivera o algo Kiko Rivera por ejemplo Canta muy mal Y Lenia canta muy mal Maluma no Maluma canta Canta bastante bien No es el mejor que cante ¿Cómo habla? Oye, ya, ya escogimos ya Ya, ya, ya escogimos Es como un andaluz Pero 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 latino Un andaluz En plan Ya, 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 ya escogimos Yo sé Pero se también Que no verás Contestamos Si estuvieras con él Y te quiero ver No, no, no Salgamos A conversar un rato Cualquier día Cualquier día Para recordar esos momentos Cuando tú eras Tú eras Salgamos A conversar un rato Que cabrón es Maluma, eh Como ligar En tres pasos Con Maluma En un concierto Te subes A una chica Y ya está Pues yo ya me voy a quedar A ver si le he dado un beso O algo Vamos a verlo Le ha dado un beso En la cara Le ha dado un beso En la cara Madre mía La tía está ya Como tenga novio El novio la va a dejar A daros un beso Yo se lo quiero ya Por el beso Va a besarla Va a besarla Se van a besar Se van a besar Se van a besar ¿O no? ¿Se van a besar? ¿Se van a besar o no? Madre mía Ahí van No van No van No van Sí No, no, no Oh Eh 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 He cortado No sé por qué se ha cortado Vamos a ver Sí Se han dado un pico ¿Quieres un besito? He dicho si quiero un besito Se van a besar Yo me quedo solo por el beso ¿No? ¿Va a darle el beso o no? Se van a besar Se van a besar ¿Se van a besar o no? ¿Se me van a besar o no? Yo estoy muy nervioso Esto parece como una telenovela Maluma Eh 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 Se van a besar o no Madre mía Por favor Maluma Pero bésala ya Por Dios Madre mía La tía tiene que estar ya Venga Eh Ahora Madre mía Madre mía Madre mía Encima Ahora Le he metido la lengua Hasta la garganta Chaval Al final No hemos oído un poquito De lo que es La voz de Maluma Y hemos oído en plan Si la iba a besar o no Que cabrón es Maluma Que cabrón Eh Deciros chicos Cantar Pues ya he dicho Maluma canta bien Canta bien En conciertos Creo que falla un poquito Pero Bueno pues En mini conciertos Por decirlo así Un poquito más privado Más tranquilo El quieto Pues canta bien Canta bien Canta bien No voy a decir que canta Súper mega bien Pero canta bien Se defiende bastante bien No son como estos Como estos artistas Que bailan Que no sé qué Que cantan Que dice tu tío Pero no Se ve que canta bien Es un reggaetonero ¿Vale? Donde sus canciones Tienen mucho Autotune Por decirlo así Tiene muchos efectos Pero canta bastante bien Al final Se ha avisado Bueno chicos Si os ha gustado Un like favorito Os quiero probar Un beso Un beso Un beso Un abrazo Y un adiós Y hasta luego Chao Eh Suscríbete 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 Si te has reído Aunque sea un poquito Dale a like Este video mola más Pero el próximo ya verás Pero nosotros Siempre disfrutamos Suscríbete